y cuando Cristo venga en gloria yo le alabo de corazón hay tres coros hermanos igual lo que es mitnojeto para que hagas que tú con más anhelo con mitnojeto hermanos si, bueno si hermanos, Cristo me dijo que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez que vendría otra vez que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez que vendría otra vez que vendría otra vez Yo les doy, yo les doy esperando, yo les doy, yo les doy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Cuando Cristo venga en gloria Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, y yo también A que tú te vas, y yo también A que tú te vas, y yo también Para la nueva Jerusalén Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Amén, a seguir o a seguir Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Yo les doy, yo les doy esperando, yo les doy, yo les doy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria seremos levantados con poder Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén a que tú te vas y yo también a que tú te vas Y yo también a que tú te vas y yo también para la nueva Jerusalén Yo le alabo de corazón, yo le alabo con voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Amén